Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estoy participando por la... Este caso hemos conseguido, porque como estaba antes, hemos conseguido que estamos transmitiendo el derecho vía cero por la propuesta de nuestra asamblea, ya que los amigos y compañeros de trabajadores de la minera nos pueden cubrir nuestro acto porque es que hace la eternidad en la carrera del DPP, el cual nos lo ha querido y me ha adelantado a retrasar la obra de su entrevista, por lo cual en dos sitios a la vez no se puede esto, pero no pasa nada, porque para eso juega a favor nuestra tecnología y la manera que nos dirigimos con respecto a nuestras redes sociales en que ha pasado. Bueno, yo tenía calidad que voy a la candidatura para el resto de mis compañeros, pero vine con calidad de hacer un poco de maestra pero antes de dar el repaso a lo que le ha dado a la pregunta, yo sí quería, ya que soy, no mayor, pero sí tengo tenencia, esta líder de la candidatura y el líder de la municipal y además he tenido también el honor de cabeza una media, como decida, yo me quedé hablando totalmente en compleja en el estado municipal. Ahora, lo que va a leer es más frecuencia, con la que es más frecuencia y que la tiene la cuenta, hablando, hablando de nada. ahora, lo que se lleva es quién es más nervioso, ya ni siquiera tiene más nervioso o quién quiere más al vuelo del hermano, sino que se vive en la universalidad, que nos acabo de inventar, sin esa palabra, en función de las cervezas que nos tomamos en el semana del año. Es decir, que la persona que no tiene dinero para gastarse en una cervecería o por nuestra cervecería o por nuestra mujer a su pueblo. Y así, y así se adaptan los candidatos y los candidatos de las otras informaciones políticas que se presentan a esta base en los barrios. Yo solo le quiero decir a todos a todos ellos que si eso se trata de que el gobierno lo tengo, lo puedo decir. Porque a mí me van a encontrar en los barrios un poco feo, tal que yo quiera. Y cuando yo quiera ir a los barrios y cuando yo quiera en el momento. Para mí, el que a NEDA y el que a NEDA es realmente enfrentarse a los problemas grandes que tienen problemas de desempleos, problemas de que no hay futuro de la población, problemas de transparencia, problemas de una deuda indigraria en el ayuntamiento causada por los gobernantes del Partido Socialista que lleva dos años gobernando en este ayuntamiento y que ahora por lo menos parece que se ha mochilado en el país. ¿No? 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 No? ¿No? 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 Otra cosa que se me escape antes de dar el paso a mis compañeros es el tema de la asociación y la manipulación que me hagan esta campaña por la manipulación que se hace públicamente desde la asociación? Yo sinceramente no veo el problema porque realmente las asociaciones se encuentren de personas que esa persona en toda materia tiene una ideología y una manera de interpaciarse. Entonces, tanto cuando es un grupo de personas que participen después esa persona en otras formaciones políticas yo creo manipulación. Lo que sí hay que tener ya suficientes y el trabajo y el trabajo de la manera suficientemente transparente para que nadie se sienta ofendido porque le diga ¿No? Hay que usted está también a la barata de ella ¿No? Hay que usted está en el centro ¿No? Es que no es la directiva de la y puede hacer dos cosas a la vez siempre y cuando no le impongo al resto de personas que haga lo que me parece política. Si también en el asociacionismo se trata de la barata o no en libertad lo que pasa es que la libertad es que no lo hace mucho ese concepto de libertad y de ir todos a una para conseguir un objetivo concreto se le dio porque entraron a lo divismo y entraron si tú no me haces este favor tú asociación ya se puede cuidar de cualquier tipo de ayuda y el que lo nieve miente y el que lo niega miente y el que lo oculta pues eso lo que voy a hacer es conjuntarlo y el que lo evidente salga al mismo con todo su propio señor señora Ileño le escuché usted el que vamos a decir en el debate que si usted no nos parece que es madre la no nos parece no nos parece un razonamiento de nuestra casa y no presentar propuestas y no ir a los cero y no pelear con el equipo de la oposición para que hablan muchas mejor de lo que hace pues vaya un tiempo ese razonamiento pero si lo he eso tiene un trafoto un trafoto que yo quiero a mí le vamos muchos años Y otra foto es muy claro, es que claro, venga, si no sale el cartel, no se puede liberar y como es funcionaria, como es funcionaria, como es funcionaria, como es trabajadora, eh, fija del ayuntamiento de reloj, tiene que cumplir la ley 3 de responsabilidad del cargo de los trabajadores, ¿bien? Pero es que se lo llevan cumpliendo hace 4, hace 8 años y en el momento no ha pasado nada, porque se nos ha vencido como que la señora no se le ha dado, es que no se le ha dado, es que no se le ha dado. Bueno, es que no se le ha dado, es que no se le ha dado. ¿No se le haría? Bueno, no, me ha dicho que la hermana ha dicho, como una amenaza entre el alma, que si no soy alcaldesa, me voy, ¿no, señora? Cuando las personas alcaldesas tienen que elegir ese concejal en un par de la vida de otro lado o irse en un puesto de trabajo. Así que dejar de engañar y de haber de ahora, de ahora, darle la razón a nosotros. Llevamos mucho año diciendo que no son compatibles las súper concejales, trabajadores y concejales. Ahora ya sabemos si la verdad y ingeniería ha llevado mucho tiempo. Por último, y a la verdad, nuestro conocido tema, el histórico y por el que a estas funciones políticas nos han dado muchos pasos, pero el mundo duele porque seguimos haciendo la razón y el tiempo la sigue gritando. El vertedero, pues, muchas formaciones políticas de las que hoy han nacido y de las que ahora nos ocurren, nacieron y están hoy en esta línea por el tema del vertedero, por luchar contra o a favor del cierto vertedero. Pues en la izquierda y ahora estamos, estamos, estamos y seguiremos estamos. Luchamos con un cierre inmediato del vertedero en el bar. Ningún cambio más es una instalación de calle a su depasada hace años. Pero además, porque, como ahora quiere hacer la empresa, que ya amenaza a los trabajadores, como una amenaza, porque, como se marcha, un hered y amenaza a los trabajadores porque quieren cerrar la planta, y es culpa de los que quieren cerrar la planta, ¿no? Esta instalación está también en su depasada hace mucho tiempo. Y dice, hay que empezar en el mundo. Hay que empezar, por ejemplo, la gente, 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 la gente. Pero para estos manganza el pacto, que es una vida penta, ¿eh? Y además está casi mire, pero Cirilla es verdad, no porque ahora un amigo empezó a la consejería, no porque ahora un amigo de PP está en la consejería alto con la boca chica. No, hay que conocer todos al frente y exigirle a la delegación andaluza que compense a este pueblo por llevar años recibiendo residuos de muchas partes de Europa y de muchas partes de España en una relación que está chica y formatada. Y eso es que la unidad lo lleva defendiendo. Además, tú lo vas a seguir defendiendo ahora, porque la formación política es la única que se ha mantenido antes, durante y después. Somos lo que estamos, somos lo único sorprendente para llevar el argumento de Neva a un sitio donde nunca debería haber salido, la casa real del pueblo, de la gente trabajadora en el país. Gracias. 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 Gracias.